¿Qué es la Fiscalía de Duarte? Que pues toman en cuenta la protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, dígase CONANI, Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y la unidad de esta Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, iniciamos los aprestos no solamente para la individualización, sino también para pues obviamente dar respuesta oportuna a este evento que se ha presentado y que nosotros tanto lamentamos. Que se nos han presentado en otros momentos con respecto a la protección a los menores de edad y que de verdad es un tema que cada día crece y que debe de llamar a preocupación no solamente de las autoridades en el sometimiento restrictivo de las personas, sino también de la ciudadanía y a lo interno de los hogares para que podamos pues comportarnos de una manera distinta que pueda garantizar a nuestras futuras generaciones mejores condiciones tanto psicológicas como de desarrollo ciudadano. En este proceso obviamente identificamos a la señora a la cual obviamente solamente mencionaremos sus dos nombres, Ana Belkis, obviamente por el respeto a la integridad y al desarrollo de la investigación de este caso y obviamente la menor de edad, la bebé envuelta en este terrible hecho. Sobre ese aspecto obviamente garantizamos todo lo que tiene que ver con la mesa de coordinación integral de niños y niñas que estaremos dando una respuesta oportuna y prudente conforme esta ocurrencia de esta acción que obviamente lesiona no solamente la integridad física, emocional y psicológica de la menor, sino también que constituye un tipo penal y que obviamente conlleva una sanción gravísima para sobre todo para tutores, responsables y padres que cometan y sometan a sus hijos a este tipo de edad.